Ahí está, ahí está usted. O podemos ver también desde Marte la Vía Láctea. Ah, no, perdón. Es un laboratorio ese. Voy a poner la pelota de un espuma en el pizarro. Y voy a lanzar sobre ella la protaglisbol. Haciendo el simul de que la pelota de un espuma dice pizarro. Veamos, le doy a la pelota de no mis dedos. Si valiera cero. Este es el principio básico sobre el que se fundamentan las intrínfas. A todo, físicamente calculado. ¿Qué camino debo tomar? Depende de a dónde quieras ir. Y ese es el camino de la ciencia. Gracias. Gracias. Gracias.